por mis hermanos que han venido para estar junto a nosotros. Gracias a Dios, Padre Todopoderoso, porque Él ha permitido que estemos juntos en esta santa mañana. Bendito seas, Padre, por habernos entregado a tu amado apóstol San Judas Tadeo para que nuestra fe aumente día a día. Nuestro apóstol San Judas Tadeo, patrón del trabajo, patrón de la justicia, patrón de las inmigraciones. Cada año celebramos esta tradición. Hoy cumplimos 20 años de entronización, o sea, sus bodas de porcelana. Pido a todo el que escuche este mensaje, que no pierdan la fe, que hay un solo Dios, que Dios Padre Todopoderoso que está en el cielo, en el que nos ilumina día a día. Y también pido de todo corazón, derrame misericordia a cada uno de mis hermanos y compañeros de trabajo, especialmente a la gerencia legal a donde yo pertenezco. Mis hermanos de Recursos Humanos y todo Casa Grande, nuestros hermanos de Cartabio, nuestros hermanos de los diferentes agros de Casa Grande, de Agrogrora, Agroolmos, Agrojibito, San Jacinto, de todo corazón, que les lleguen las bendiciones y la misericordia infinita por nuestro Señor Jesucristo y nuestro apóstol San Judas Tadeo. Paz y bien para todos. Gracias, hermanos. Paz y bien para todos. 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 Paz y bien para todos.